La historia, la escribes Circulando por el valle de la muerte Pensando en las malas costumbres de matar a gente Los malos, los bravos, aquellos que fueron corrientes No corran, no huyan, que los va a alcanzar el barrete Y cierro pa' Acá andamos equipados para trabajar En cualquier hora me aparezco como Satanás Representando la raza del patrón del mal Porque aquí no hay más Me la navego sereno, sin sueño pa' andar enguilado Un paseo de veneno del bueno Los cierro, los cerro, los cuerno, los trueno Los jalo, los quemo hasta el cuello De armado, artillado, de gollo, con sello Los dejo marcados Quítense a la verga, háganse a un lado De la tropa del infierno soy el encargado Simón, yo soy mando, ando tapiñado Porque la marucha en barrios ya la están soplando Yo soy bien siniestro, bien pinche macabro Y andamos en esto, le agradezco al diablo No soy como el resto, me distingo en varios Cártel del noreste, el más sanguinario Que a huevo carnalito, aquí el CDN rifa Traigo editado el casco, la pechera y mi sonrisa Psicópata lunático, mente de terrorista Agandamos en los motros repartiendo pelotillas La jalo, la jalo, la jalo ¡Suscríbete al canal!